La iniciativa de Ofarteria, la verdad que nos ha parecido una iniciativa estupenda, sobre todo para nosotros, que somos, como muchos otros grupos, un grupo que no cuenta con una serie de posibilidades de promoción, que en este caso, pues sí que se nos han concedido. Y ha dado mucha cobertura a que mucha gente que antes no conocía nuestras canciones, pues a partir de ahora sí las conozca. Y mucho más el poder presentarlos en un marco como este, que la verdad, pocas oportunidades se tienen de disponer de un local así. Y robaré tus sueños cuando creas que no es cierto, a saber qué piensas de verdad. Lo descubrirás cuando el polvo de las estanterías dirá que no tienes nada más. Llamar a tu puerta la miseria desfrazada de última ocasión que perdiste al despertar. Y correrás deprisa por las grandes avenidas buscando a alguien a quien contar. Lo que perdiste en el camino de regreso a tu mentira que la nieve borrará. Lo descubrirás cuando el polvo de las estanterías diga que no tienes nada más. Llamar a tu puerta la miseria desfrazada de última ocasión que perdiste al despertar. Nos hemos sentido muy bien. La verdad que la posibilidad de estar aquí en un sitio tan bueno para tocar, el haber contado con tanto público, el aforo estaba prácticamente lleno. Y bueno, pues que no siempre todos los sitios dan opción a poder traer una banda de ocho personas, que eso posibilite también desarrollar las canciones tal y como lo piden. Entonces nos hemos sentido muy a gusto y ha sido una experiencia muy bonita.